No sé si habéis podido comprobarlo, pero ya parece que vemos un poquito más la luz, que vemos las calles un poquito más despejadas, pero queda mucha faena todavía. Nosotros hemos estado estos dos últimos, tres últimos días, sobre todo, haciendo hincapié en el tema de desatasco de alcantarillado, porque era muy importante por la gran cantidad de lodo y demás que estaba un poco obstruyendo las calles. Aún así, nos queda todavía mucha faena. Sí, a ver, lo único ha sido que, claro, aquellas personas que están ayudándonos a trabajar aquí en Benetúcer, pues algunos no han podido, evidentemente, dada la situación de alerta, no han podido venir a ayudarnos hoy. Por eso hay un poquito menos de gente o maquinaria, y aún así, si lo escucháis y lo veis, hay bastante movimiento por aquí. Nos estamos encontrando un problema, y es el tema de ahora, una vez pasados estos dos días, tres días de alerta, que teníamos previstos y de estar desatascando lo que es el alcantarillado, ahora nos encontramos con el problema de que estamos actuando todavía en garaje, sacando coches, y no tenemos espacio ya para dejar los coches. Entonces, yo sí que me gustaría hacer un llamamiento, no sé, a quien sea, a Valencia, no sé, al puerto de Valencia, que nos dejen, por favor, ubicar esos coches en algún sitio, porque es que ya no nos caben los coches, ya no sabemos qué hacer con ellos. De hecho, tenemos un montón de puntos por el municipio, y es necesario para poder desahogar también y limpiar todos los sótanos de los garajes, es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.